La Jumapam, en busca de tratar de disminuir las afectaciones que provoca una falta de cultura ambiental en Mazatlán en el sistema operativo y sanitario de la ciudad, ha lanzado la campaña denominada Yo Reciclo Mi Aceite, la cual contempla que la población en general no tire estos desechos al drenaje y guarde sus residuos de aceite vegetal usado en contenedores de plástico para reciclarlos y evitar así la contaminación y la afectación a la red de drenaje que cada vez se ve más reducida por la acumulación de grasas. Entonces se va reduciendo el diámetro, al reducir el diámetro más el taponamiento que sucede, sube la presión, al subir la presión dentro del ducto empieza el rebosamiento de las alcantarillas y empiezan a reventar las partes más frágiles o las partes más viejas y es donde vienen los colapsos, es donde vienen los problemas, pero no es porque algo esté fallando en Comafán. Pero no solo es el vertimiento de aceite lo que afecta al sistema operativo de drenaje y tratado de aguas residuales, son las grandes cantidades de basura que se acumulan en los filtros o rejillas de las plantas procesadoras, lo que implica un taponamiento y el rebose de aguas negras en las alcantarillas. Esto traducido en dinero significó una erogación de entre 80 a 100 millones de pesos para la Jumapam el año pasado. 80 millones ha gastado Jumapam en arreglar drenajes en el 2019. A mí no se me hace justo que por falta de conciencia humana, es lo peor, humana, tengamos que pagar como paramunicipal y tener tantos problemas. Esto estoy hablando nada más en la cuestión de tuberías, si le metemos en bombas se nos llegan en 100 millones. Entonces, pues no es justo que Jumapam como paramunicipal esté gastando tanto dinero en eso por una culpa humana, que nosotros mismos la generamos. Entonces, esta campaña es, pues es decir, permanente. En la conferencia estuvo un representante de la empresa FATSA, la cual será responsable de recolectar el aceite vegetal en los centros de acopio de Jumapam ubicados, uno en la oficina central de la colonia Montuosa y otro más en el rebombeo de la colonia Juárez a un costado de la tercera región militar. Por cada cuatro litros de aceite que usted done, recibirá una bolsa reutilizable que a su vez ayudará a no consumir más plásticos. Con imágenes y edición de Pedro Velarde, informa para las Noticias TVP, Omar Liz Arraga.